La calle de las pizzas era una bomba de tiempo. Se descubrió a varios establecimientos que robaban agua en esta zona comercial de Miraflores. Un equipo especializado de CEDAPAL y la Dirección de Seguridad del Estado llegaron hasta la cuadra 3 de la calle Bellavista, donde descubrieron las instalaciones ilegales. Incluso, una de ellas estaba conectada a la base de un hidrante y muy cerca de cables eléctricos. Esto es un hecho gravísimo porque esto resta presión al hidrante que debe tener una presión siempre óptima para poder atender cualquier evento, cualquier siniestro que se pueda presentar en estos locales. Y a la vez, esta conexión permite abastecer de manera irregular estos locales que no pagan por el servicio de agua. Para evitar el pago del suministro, varios de estos restaurantes cometieron este delito que es sancionado hasta con 9 años de pena privativa de la libertad. Están afectando el dinero del Estado a través de CEDAPAL porque están consumiendo el líquido de elementos sin pagar el costo respectivo. Y peligro común también porque, como usted podrá ver, por esta vereda transitan muchos peatones. Con la ayuda de un georadar, una a una se fueron descubriendo las conexiones clandestinas. CEDAPAL detalla sobre las millonarias pérdidas de la empresa por este tipo de robo. El promedio de hurto, de sustracción de agua potable, es más o menos 9 millones de metros cúbicos al año, que representan un total del 25% de la producción de CEDAPAL al año. El espíritu de evasión en el pago de estos servicios se repite en Miraflores y en Comas y en todos los distritos de, lamentablemente, Límica y Ajo. Esa es una mala práctica que nosotros venimos combatiendo constantemente a través de estos operativos. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para sancionar a los responsables de este fraude y tomar las acciones legales necesarias.